Bueno, en el Consejo Deliberante hoy a la mañana, como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, hemos venido trabajando en varios proyectos de ordenanza que han sido presentados por señores concejales de la gestión anterior y proyectos de esta nueva gestión. Entre los proyectos que hemos trabajado en el día de hoy, hemos citado al funcionario ingeniero Juan Giovanielo, que es el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, para hacerle algunas preguntas que tienen que ver con este proyecto de ordenanza, en el cual queríamos saber si era incompatible con algún proyecto o alguna disposición que haya en la Municipalidad, con lo cual hemos evacuado las dudas, y hoy podemos decir que tenemos dictamen de la Comisión de Hacienda de un proyecto de ordenanza que se llama Transporte Seguro, que la idea es empezar a darle una mayor seguridad a los vecinos de San Miguel de Tucumán cuando vayan a tomar el colectivo, puedan tener un aplicativo, para que ese aplicativo puedan ver en qué horario está llegando exactamente el colectivo, cosa que no tengan que esperar mucho tiempo en la parada, y de esta manera poder evitar los problemas de inseguridad. Gracias.